Las PAM son un conjunto de especies resistentes a sequía, pero si están en producción intensiva para obtener biomasa seca útil para herboristerías, infusiones, condimentos, exige un aporte de agua localizado. Para encontrar un producto de calidad sensorial y química en las plantas aromáticas es necesario un manejo agronómico idóneo y también la fecha de recolección que sea exacta. Encontrar una dosis de riego óptima para una máxima producción de biomasa y que mantenga las calidades químicas de las plantas aromáticas y medicinales es un reto para el proyecto Biodiversa. Aquí tenemos un ensayo en el que tenemos tres especies, unas metarrotundifolia, melisa officinalis y satureja montana. Aplicamos tres dosis de riego, una es sin riego, es decir, solo el agua que llueve, otra es el 25% de la evapotranspiración de referencia y otra el 50% de la evapotranspiración de referencia, siendo este valor lo que necesitaría más o menos una superficie de césped. Para comparar si las diferentes dosis de riego que estamos intentando verificar en el campo si son idóneas, venimos al laboratorio para una destilación y aquí hacemos un seguimiento de qué rendimiento tienen en aceite esencial y si ha habido alguna variación química en la composición de los aceites. Para ello se realizará una hidrodestilación en un aparato de Tibo Kevenger para el control de calidad, el cual se hará de acuerdo con la farmacopea europea y así extraer el aceite esencial para hacer un análisis de su composición con una alícuota de aceite, con cromatografía de gases y espectrometría de masas. La planta piloto de destilación del CITA, por sus volúmenes, permite obtener aceites esenciales por arrastre de vapor y extractos hidroalcohólicos a unas cantidades que pueden aproximar el rendimiento y las rentabilidades de los ensayos de campo que tenemos por todo Aragón. Para ello hacemos pasar una corriente de vapor por un lecho vegetal que puede estar triturado o no, arrastramos los compuestos volátiles, principalmente terpenos, que condensamos en un condensador y separamos posteriormente por decantación para obtener el aceite esencial. Un grupo de compuestos bioactivos importantes son los terpenos y sesquiterpenos, que se encuentran en los aceites esenciales. En el laboratorio se analizan los perfiles y de esta forma se pueden caracterizar y ver la calidad de distintas especies como melisa, menta, romero, salvia, etc. Gracias. Gracias.